Hola, soy Blas Pairi y en esta sesión vamos a ver cómo a veces las obras audiovisuales juegan con el aspecto diegético o no de la música. Vamos a ver entonces que hay a veces que se generan ambigüedades, que son ambigüedades queridas y controladas, sobre la naturaleza diegética o extra diegética de la música, por ejemplo, cuando se cambia la espacialización, que aparecen instrumentos que no estamos viendo en la escena, con lo cual son extra diegéticos, o cuando tenemos fuentes de sonido que no son aparentes o que cambiamos de lo uno a lo otro. Entonces, puede tener una función narrativa o puede ser simplemente una pequeña broma, un guiño que nos hace el director o el diseñador de sonido. Y vamos a ver a través de varios ejemplos cómo funciona este recurso para ver su utilidad en la realización. El primer ejemplo viene de una película paródica, High Anxiety, Alta Ansiedad, de Mel Brooks. Aquí hay una música que por su naturaleza es extra diegética y lo que es curioso es que los personajes parecen oírla. Vamos a verlo. Bueno, uno nunca puede predecirse un ataque de la enfermedad. Un ataque de la enfermedad? No me hagaslo. Profi, ¿qué te dice? Si te preguntes, me parece que Dr. Ashley fue una víctima de maldita. Entonces, en esta secuencia, pues que creo que es un ataque de la enfermedad. Claramente es una broma. Simplemente, pues el personaje que hace aquí de psiquiatra empieza a dudar de su cordura al oír sonidos que no están ahí hasta que vemos el autobús con la orquesta que va transitando. Vamos a ver otro ejemplo que es muy típico de muchas obras audiovisuales en el que la música aparece primero de una manera extra diegética hasta que vemos la fuente que lo está creando. Y ya se deshace, digamos, el engaño cuando en este caso se quitan los auriculares. Entonces, en este caso tenemos una función un poco diferente. Un poco más narrativa, no es simplemente una broma, es decir, entramos en la secuencia, pero sin saberlo todavía, en el mundo de uno de los personajes, aquí Jason. Y luego, pues al quitarse los auriculares, entendemos que esa música era diegética y pues ya entramos más en el contacto con los otros personajes. Entonces, es una función más narrativa y pues pasamos de la música envolvente a una música más filtrada correspondiente a una realidad diegética. El último ejemplo que vamos a ver viene de Kill Bill y aquí tenemos a un personaje, vamos a escucharlo primero y luego lo analizamos. Kill Bill y aquí tenemos a un personaje de ہوla. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.